A veces me pregunto Que hubiera sido de los dos en el futuro Si no hubiera tomado cada quien su rumbo Quisiera regresar a veces, te lo juro Y luego me imagino Que tú también desde me sueñas conmigo Pero el orgullo ha sido el más duro enemigo Ya decidiste dónde estar y no es conmigo Y cómo me haces falta Aunque me haga el fuerte el llanto se me escapa Quiero convencerme que solo es nostalgia Pero duele más con cada madrugada Y cómo me haces falta Más porque ya sé que todavía me quieres Digas lo que digas, sé que tú lo entiendes Simplemente hay cosas que son para siempre Eso que tuvimos No pasa dos veces Y aunque extraño lo que fuimos Ahora entiendo que ya nos perdimos No hay camino de regreso Aunque algo está vivo en mi pecho Y mi palabra sostengo De no buscarte de nuevo Y hasta la tumba me llevo Y hasta la tumba me llevo a irritarte Te quiero Y cómo me haces falta Aunque me haga el fuerte el llanto se me escapa Quiero convencerme que solo es nostalgia Pero duele más con cada madrugada Y cómo me haces falta No es porque yo sé que todavía me quieres Digas lo que digas, sé que tú lo entiendes Simplemente hay cosas que son para siempre Eso que tuvimos Lo ha pasado dos veces Que lo entiendes Sí